Seguirá progreso de municipios pese a los ajustes al gasto en el 2017, Núñez. Macuspana, Tabasco, a 18 de octubre de 2016. Al inaugurar obras y servicios por 91.2 millones de pesos en Macuspana, el gobernador Arturo Núñez Jiménez afirmó que pese al ajuste al gasto público previsto para el 2017, seguirá apoyando el progreso de los municipios sin mirar los colores partidistas. Acompañado del alcalde José Eduardo Rodríguez Ramírez, el mandatario estatal entregó obras de infraestructura educativa, títulos de propiedad, viviendas del programa Casa Amiga, habitamentos para personas vulnerables y pavimentación de calles con concreto hidráulico y asfáltico, al tiempo de comprometerse a continuar, trabajan por el bien de los tabasqueños. Tenemos problemas presupuestales. Estamos dando la pelea porque el ajuste del 2017 sea el menos posible, teniendo claro que el gobierno federal tiene márgenes estrechos de maniobra. Pero, a pesar de ello, vamos a seguir trabajando con cada uno de los municipios de Tabasco, apoyando el trabajo de Cuco Rovirosa, apoyando el trabajo de Macuspana. En la colonia Belén, Núñez Jiménez entregó simbólicamente obras de rehabilitación y reconstrucción en 88 escuelas del municipio, con inversión de cerca de 77 millones de pesos, en beneficio de 7.384 alumnos. También dos techumbres en la Escuela Primaria del Poblado Tierra Colorada y en el plantel 4 del Colegio de Bachilleres de la Cabecera Municipal, así como la reconstrucción de 1.6 kilómetros del boulevard del Conalep, con inversión de cerca 6.5 millones. Ahí, el alcalde José Eduardo Rovirosa reconoció el apoyo que el gobernador ha otorgado para impulsar el progreso de la demarcación. Muchas gracias, gobernador, por haber entregado viviendas para las familias más necesitadas de Límbano, de lujo. Muchas gracias por haber estado en San Fernando, por haber entregado calles de concreto, por haber escuchado a los estudiantes de distintos niveles académicos y comprometerse con ellos a escuchar su demanda y juntos poderla resolver. Muchas gracias, señor gobernador, por haber estado en la colonia Belén. Poco antes, en el poblado Límbano-Blandín, el mandatario entregó viviendas a 40 familias, con una inversión superior a los 5 millones de pesos, a través del programa Casa Amiga. En el poblado Aquiles-Cerdán Primera Sección, inauguró las calles pavimentadas con concreto hidráulico, Mariano Matamoros y Miguel Hidalgo, con un monto de 1.538.000 pesos, en beneficio de 4.613 habitantes. Gracias.